Hola, soy Saskia Carrasco de Punta Cana Surf Adventure. En el día de hoy quiero hacerles llegar información muy importante sobre nuestra playa para que pasemos unas vacaciones fantásticas, disfrutando de nuestro pequeño paraíso aquí en la provincia de La Altagracia. Como surfistas y rescatistas en Playa Macao, somos testigos de muchas situaciones que pueden ser evitadas y el objetivo de este video es hacerles llegar la información de cómo detectar y qué hacer en el caso de corrientes de resaca. Playa Macao es simplemente hermosa. Está dentro de las 10 playas más hermosas del país. Desgraciadamente ha tenido muy mala reputación. Por situaciones de peligro, producto del oleaje que se presenta en la playa. Las características que hacen de Macao un paraíso para surfistas pueden crear situaciones que no necesariamente son ideales para bañistas. Mientras mayor es el oleaje, mayor la probabilidad de la creación de corrientes de resaca. Las corrientes de resaca se forman cuando el agua que llega a la playa busca una manera de retornar hacia el mar. Normalmente se forman canales paralelos a la playa y luego un canal perpendicular por donde el agua sale de retorno. Afortunadamente, las corrientes de resaca pueden ser visualizadas desde el exterior en muchas ocasiones. Los surfistas utilizamos estas corrientes normalmente para salir de forma rápida hacia el área donde están rompiendo las olas. Las características que presentan las corrientes de resaca son las siguientes. Número uno. El oleaje disminuye o completamente desaparece en la zona de la corriente. Esta es una de las características más peligrosas de las corrientes pues muchas personas prefieren nadar en esta área porque no hay oleaje. Otra característica de las áreas donde hay corriente de resaca es que el agua tiene un color diferente. Normalmente cerca de la orilla los canales que se forman paralelos a la playa tienden a ser de un color más oscuro pues tienen mayor profundidad. También podemos ver una gran turbulencia de arena sobre todo en el área de la cabeza de la corriente de resaca que es el área donde termina la corriente una vez pasado el oleaje. Otra característica que podemos visualizar en las corrientes de resaca es un cambio en la dirección del agua en la superficie. Si miramos la superficie detenidamente podemos ver que el agua va en dirección opuesta. Importante notar que estas características no siempre están todas visibles al mismo tiempo. Nuestra principal recomendación a los bañistas es completamente evitar las zonas donde hay corriente. Sin embargo, si te encuentras en una situación donde estás siendo arrastrado por una corriente de resaca te recomendamos tomar las siguientes acciones. Nuestra primera y más importante recomendación es nunca nadar en contra de la corriente. Se estima que una corriente de resaca puede arrastrarte en dirección al mar a una velocidad de hasta 2 metros por segundo. Intentar nadar en contra de la corriente solo te causará un agotamiento extremo y la posibilidad de ahogamiento. Nuestra segunda recomendación en caso de que te encuentres en una corriente de resaca es que si sabes flotar te dejes llevar. La corriente te va a arrastrar hasta el área donde rompen las olas. Una vez pasas esa zona la corriente se libera. Es mucho mejor que te quedes flotando, muevas tus brazos sobre tu cabeza y grites por ayuda. Llama la atención de un salvavidas o de personas en la orilla que puedan brindarte asistencia. Otra recomendación en caso de que te encuentres en una corriente de resaca Si tienes la fortaleza y sabes nadar adecuadamente, nada de forma perpendicular a la corriente o paralelo a la playa. La idea es que salgas de la corriente de forma perpendicular y luego te vas a encontrar con el oleaje que está entrando a la playa. El hecho de que hayas salvavidas en playa Macao no quiere decir que te manejes de forma irresponsable. Te pedimos por favor que evites situaciones de peligro siguiendo estos consejos. Número uno, si tomas alcohol evita entrar al agua si el oleaje es fuerte. Está de más recordarles que el alcohol normalmente impide nuestra habilidad de tomar decisiones rápidas y nos pone en situaciones de peligro innecesarias. Número dos, si eres testigo de una persona que está en apuros y necesita asistencia, antes de lanzarte al mar busca ayuda de personas que están preparadas para hacer rescate. Si es posible, localiza a los salvavidas más cercanos y pídeles ayuda para el rescate. No entres al agua si no estás entrenado o no estás en condiciones de hacer un rescate. Si no hay asistencia visible y la persona está en alto riesgo y tienes que asistirle, trata de entrar al agua siempre con un objeto que te ayude a flotar y te ayude a que esa persona flote también. Los ahogamientos y las situaciones de peligro en playas con mucho oleaje son evitables. Te pedimos que te exerciores de las áreas seguras para el baño con los locales y los salvavidas en la playa. Si te piden salir del agua, hazlo por tu seguridad. Esperamos que esta semana y siempre disfrutes de nuestra hermosa playa de forma segura. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!